Buenas, buenas En un bolsocito aquí en los esteros Es un día espectacular La verdad es que hay un poco de viento Pero no hace nada, nada de frío Estamos en julio Escapando de la escarta Pero un día espectacular Empiezan a bajar de norte a sur Y se van hasta la altura de la torre de alta tensión Ahí pasan las haces dos miedos Pero que pasa, ahora está muy vetoso No le está dando para el vuelo Se quedan más de cercanías Ya van a ver Medio que van a estar todos los días La torre de África va a dar Dura tanto con la Ruta Nacional Exactamente Entonces se crea esto como para conectar De sur a norte y de norte a sur Antiguamente cuando no teníamos esta balsa Este pedraplente cruzaba balsa Que donde está el cambio municipal Era la terminal de Pelerini Y donde estaba la casa de guardaparque Ahora era la terminal de Pelerini Se pasaba en una balsa vapor En un momento Y después en otro momento Se pasaba en una balsa cadena Justamente también el puente El puente es un puente baile Y es un puente del ejército Que en su momento lo hacía el ejército Como promisorio Y ahí quedó Gracias, muy tarde Gracias, muy tarde Gracias, muy tarde ¡Gracias!